El Domingo de Ramos abrió paso a la fe por el inicio de la Semana Santa. De acuerdo con la Iglesia Católica, el Domingo de Ramos es una celebración para conmemorar la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Esto mientras le daban la bienvenida con hojas de palma. Por ello, familias cargan arreglos o cruces de palmas. Iniciamos esta celebración de su pasión, muerte y resurrección, que según el relato de Mateo, supone un transformo, un trasfondo sociopolítico. Mientras Jesús entra en Jerusalén, por otra puerta de la ciudad antigua de Jerusalén, entra Poncio Pilato, gobernador romano. Los fieles católicos acuden a la Iglesia para bendecir sus hojas de palma. Con esto comienza una semana de mucha fe. Estas palmas son elaboradas por artesanos que durante el Domingo de Ramos se postran en el atro de la Catedral de Puebla. Claro, para tener ahí algo bendito siempre en la casa. Pues que son palmas para bendecir. Pues bien, contenta. Cada año venimos a trabajar acá. Por ello, familias acuden a la Catedral de Puebla también para agradecer y pedir por sus familias. Me gustó porque mi hija es muy católica y eso es lo que le llevo a ella. Eso es para mí, estoy aquí. Las admiro, que todavía tienen esa fe, pero nosotros, por ejemplo, ya a veces la perdemos a mi edad. Perdemos muchas cosas porque vemos demasiadas cosas que ahí a veces dice uno, pero ¿cómo predica esto y hace otra cosa? Eso es lo que a veces hace que uno se confunda. Por ahora, las familias ya están listas y esperan celebrar el Yacrucis el próximo viernes 7 de abril. Con imágenes de Oscar Martínez, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.